un carro para cambiar para los secaderos de marihuana vuelcan hacia el lateral con tapa a los costados acá ahí está el gato hidráulico que le hace volcar hacia la izquierda están nuevos hay 6 o 7 son todos iguales con cubierta 17 me parece 215 75 17 nuevos los carros tienen cuatro metros y medio de largo por dos de ancho y debe tener 22 20 de alto más o menos todo nuevo ahí están los otros nuevito son de fabricación nacional